Yo te entregué confiado el corazón porque creí en tu amor Y como pago a mi pasión sincera recibí traición Pero no creas que estoy lastimado porque me engañaste Yo presentía que tú no me amabas con el corazón Si aquel amor que tú me prometías fue por pasatiempo Yo no te culpo que te hayas marchado sin decirme adiós Muchos amores habrás de encontrar, eso yo no te niego Pero ninguno te sabrá querer como te quise yo Que seas feliz por toda tu existencia es lo que te deseo Pero el destino habrá de castigarte por tu falsedad Puede que vuelvas hasta a mí pidiéndome que te perdone Pero ya todo se habrá terminado, no tendré piedad Si aquel amor que tú me prometías fue por pasatiempo Yo no te culpo que te hayas marchado sin decirme adiós Muchos amores habrás de encontrar, eso yo no te niego Pero ninguno te sabrá querer como te quise yo Muchos amores habrás de encontrar, eso yo no te mercen ¡No me la diferencia! ¡No me la diferencia! ¡No me la diferencia! Gracias por ver el video.